Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora a continuación les quiero presentar más imágenes de Transformers Legacy Core Class Iwanus Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver el modo robot de este Iwanus Aquí haciendo una pose batalla, podemos ver que a su cañón se le puede poner incluso una simulación de disparo Pasamos a la siguiente imagen y aquí podemos ver su modo alterno El cual es una motocicleta Cybertroniana Bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá también en su mano derecha tiene otra arma En este caso una espada de Energon Bueno, y acá podemos verlo también haciendo una pose batalla Bueno, y acá podemos verlo, acá se recrea una escena donde está luchando contra Hot Rod Bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo pero en versión con arma Bueno, y acá podemos ver en un comparativo con Arcee También de la serie Legacy Esta figura Arcee es la que quiero obtener algún día Bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos verlo con una espada de Energon más grande Precisamente en este caso color naranja Bueno, y acá podemos verlo, bueno, con otra espada de Energon Que también es más grande pero en esta ocasión de color azul Bueno, y acá podemos ver que la parte frontal de su modo vehículo puede ser usada como arma Y acá podemos ver que puede albergar un arma combinada con un taladro de Energon y una espada de Energon Bueno, y acá podemos verlo también con su espada de Taladro Bueno, y acá podemos ver a Sunwave que está montando precisamente a Iwanus Bueno, y acá podemos ver a Rattrap de Transformers de Kingdom War for Cybertron También montando a Iwanus Bueno, y acá podemos ver a este personaje, bueno, no sé de qué serie será No sé si será de Marvel o de Star Wars Parece que este es de Star Wars Montando a este Iwanus Y bueno, y acá podemos verlo luchando contra estos, si no me equivoco, creo que estos son Headmaster Y podemos ver que Se le pueden poner unas simulaciones de tormenta a esta espada precisamente Bueno, y acá podemos ver Bueno, acá podemos ver una escena En donde se... bueno, podemos ver que en unos frascos de vidrio tiene a estos Pretenders Y ahí podemos ver Y podemos ver ahí están estos... Está este Transformer que está hablando con Iwanus y con los Pretenders En realidad eran Pretenders, sí, bueno Y acá podemos ver otra arma Acá podemos ver otra pose de batalla con su... con un arma que es muy parecida al modo alterno de Megatron Bueno Bueno, y acá podemos ver Bueno, y acá podemos... bueno, esta imagen ya se la mostré anteriormente Esta es... esta imagen precisamente es cuando Iwanus imita a Jean-Claude Van Damme Que... en un comercial de la... de la marca de camiones sueca Ave Volvo En el cual, bueno, podemos ver que está poniendo sus pies en ambos camiones En este caso son Optimus Prime de Kingdom World for Cybertron Y el otro Optimus En este caso el de Legacy El Laser Optimus Prime de Legacy Y podemos ver que aquí está imitando A... el... aquel video promocional que hizo Jean-Claude Van Damme desafiando la ley de la gravedad Bueno, recordemos que Anteriormente ya les comenté una imagen similar a esta Eh... pero... eh... pero... pero... eh... Pero esa imagen era protagonizada por... eh... Cheetor Eh... precisamente Y bueno Bueno, y esa... bueno, y esa eran todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido Adiós, que a mi fuera Chao